Música 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 ¡Música Uhhh siiii El mejor Música 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 Puedan tojar la mincelada Música Música ¿También le toca? ¿Se va con el camarón? Papás. Yo le voy a pasar bien para tú. Mañana vamos a tener que ir a todos los calorías de las pichas de cerveza. A mí me va a dar en la rumba, que amable. Pero el gusto. Muy buenos días, chicas. Aquí andamos ahorita. Miren, nubladón que está el tiempo por acá. Pero aquí andamos animadas. Ya vamos a empezar otra día más. Yo sé, me ha desaparecido mucho. Pero sí, yo les conté lo que estaba pasando con mi canal. No, hombre. Estábamos de apaga la vela y huye. ¡Huye! ¡Huye! Pues, ¿qué les cuento? Pues, empezamos con que... Fíjense que no me había llevado el teléfono para grabar. Pero ahorita vamos a empezar a grabar lo que compré. Ahorita fui a la tienda y compré cosas para la mujer. Este, cosas para la mujer y unas cositas que necesitaba yo aquí para la casa. Algo así nomás como de sobrantes y todas esas cosas. Este, ¿y qué les cuento? ¡Ay, ay, ay! Se me cae, se me cae, se me cae. Este, pues, que ahorita nos vamos a poner una recogilita. Que ya han revivido. Pues, ¿qué les cuento? Pues, aquí andábamos en Zumba. Ya llegamos de Zumba. Ya me ven aquí. Chapiadona, la mujer. Este, pues, que sí. Porque ya regresamos de Zumba. Ya. Damos este mes al 100. Al 100 empezamos del mes. Dije, yo este año. Y ya les, ajá, como chingaba. Cómo freo con que este año es mi año. Y sigue siendo. Y va a ser. Y así lo de, lo de, ¿cómo se dice? Lo declamo. Lo reclamo. Lo declaro. Lo lo reclamo. Algo así. Que este va a ser mi año. Pues, ¿qué les digo? Pues, ya, ya me ven. Ya ven que estoy un poco más delgada. Ay, no, hombre, no manchen. Es la cámara que me hace el jabor. No, pues, les digo, este. Así que estamos a darnos aquí una limpiadita. Una limpiadita leve. Porque, miren, si podrán ver. Miren nomás. Hay desorden. O no hay desorden. Díganme ustedes. No sé si soy la única. Déjenme, les digo que. No sé. Ay, ya se va a sentar la ula. Lo hueco se siente. Ay, ahí están. Les estaba diciendo que. Que estaba teniendo un pequeño problemilla. Con eso de las grabaciones. De que estaba teniendo un problema para subir video. Y todo eso. Ya lo solucioné. Bueno, espero que lo hayan solucionado. Y puedan ver este video. Porque. No podía subir video. Oigan. No podía. Yo por más que le intenté. Y ya. Ya voy a ser más frecuente. Ya me dio mi rega. Mi santa regañada. Hay por ahí una. Una suscriptora. Por ahí que no voy a mencionar. Porque no la quiero quemar. Ya me dijo. Por favor. Ya. Constantemente. Quiero ver lo que hace. No, pues, ya eso les voy a hacer. Ya voy a estar más constante. Ya voy a estar como antes. Es que antes les hacía. Subía su videíto. Más seguido. Ya, chicas. Ya, ya basta. Me estaba. Este. Primero queda mi teléfono. Ya el teléfono. Ya quedó a un lado. Ahora. Ya. Este. No tengo ya nada de excusas. Ya le arreglé también las cosas que tenía en el YouTube. Que estaba fallándome. Ya también. Si me escuchan así como. Ay, perdón por tanto movimiento. Este. Si me escuchan así. No me ando enfermando de la garganta. Es que grito mucho la zumba. Ja. Ja. No es cierto. Así sí. Me da la injunia. Me da la injunia. Y empiezo a gritar y gritar todo lo que da. Este. No. No, pero. Este. Me ando enfermando de la garganta. El niño andaba malo de la garganta. De la grifita. Ya. Ya se le está quitando. Y este. Y no el flaco. Ya me lo pegaron a mí. Así que ahorita por eso andamos un poquillo roncas. Pero. No le hace. No le hace. ¿Qué les iba a contar? Pues. Fíjense que. Ah, sí. Lo que el flaco les iba al chisme. Pues fíjense que el flaco se emocionó. Porque sí les había contado, ¿no? Que nos querían robar la troca. Que la chinga. Nos querían dejar sin troca. Cáiganme. Me querían dejar en la Dodge. En las Dodge patadas. Pues. ¿Qué les cuento? Pues. Bueno. Pues. Este fin de semana. Hicimos un trámite. Este. Hicimos un trámite. Y. Pues. Sí. Este. Agarramos una. Otra troca. Agarramos otro mueble. Este. Y. Y. Este. Y así que. ¿Qué pasó? Javiercito. Que se le quebró el señor. El chiñol que la papa. Dice él. Y este. Y les digo. Entonces. Ay. Entonces. Les digo. Entonces. Así está el asunto. Bueno. Entonces. Les decía. Entonces. Este. A. Este fin de semana. Fuimos a agarrar otro mueblecito. Y. Este. Y. Así que. Así está el asunto. Nosotros. Este. Aquí está mi. Mi guardaespaldas. Miren. Ahí lo ven. Dile sola. Así. Este. Así que. Así está el asunto. Y. Este. Por eso. También. Y eso. Lo quise. Lo quise grabar. Este. Eso lo quise grabar. Pero. Ya no me dio tiempo. Chicas. Ya no me dio chance. Porque. No les digo que. Que andaba con esos trámites. Y la fea. Es un. Es un mueble. Este. ¿Cómo les digo? Pues es un mueble. Vamos a dejarlo que es un mueble. ¿Verdad? Entonces. Este. Este. Uno de. 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 De lo que. Hicimos este fin de semana. Anduvimos. Con eso. Lo de la. Lo de la troca que agarramos. Y la fregada. Y pues andábamos con esos trámites. Y así que. Pues por eso. Lo grabé. Porque se me olvidó la cámara. Bueno. El teléfono este. Nomás por eso. Ay. Hacen así. Nomás poquito. Nomás. Y te. Falta. Chihuahuas. Ay no. Es que lo que les digo. Que. Que tengo una. Una mente. De que. Hijo de su. Todo se me va el avión. Entonces. Cuando ya menos lo pensé. Cuando. Ay. ¿Cómo fue que? Ay. Qué tonta. No grabé nada. Hubiera sido bien interesante. Que hubieran ido con nosotros. Y hubiesen visto todo el proceso. Y haya compartido yo esa emoción. A la cual. Les comparto. Les quiero compartir a ustedes. Miren. Yo entrego mis señas. Dígan feas. Miren. Al cerrar me las. Me las pinto. No. Me gustó este color rojo. O sea. Es de los esmaltes que les compré a la Camila. Y le dije. Camila. Préstame un esmalte. No. Le dice. Pues te lo presto. Y me lo presto. Y me la trajo. Este. Pero si. Este. Así que. Esta. Este fin de semana fue de eso. Hoy fuimos a visitar a. A familia. Al abuelo de mi esposo. Y anduvimos en eso el día de hoy. Así que. Este. Este día. Pues ya estamos a. Ay. Chicas. Ya estamos a mar. Estoy pegándoles muchos pedacitos. Les estoy pegando. Pedacitos de. Del fin de semana. Porque el. El. El domingo. También este. Tengo. Tuve un pedacito nomás. Es que chicas. Déjenme. Les digo que. Que cuando estamos aquí en la casa. Bueno. A veces yo ando ocupada. Y no puedo. Y quisiera mostrarles todo. Pero a veces. No puedo. Porque se me olvida. No estoy acostumbrada. Todavía muy bien. Que digamos. Ya necesito acostumbrarme. A que. Paso que doy. Voy con ustedes. Paso que doy. Vengo. Voy con ustedes. Ya van a ver. Chicas. Ya ahora sí. Ya me voy a proponer. Ya esto es en serio. Ya. Este. Para las chicas. Que están aquí. Esperándome. Para la familia nueva. Que quiere entrar. Pues obviamente. No les doy chanza. Porque no les subo nada. Ni tampoco. Soy constante. 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 Ya voy a ser constante. Van a ver. Ahora sí. Ya voy a ser constante. Ya voy a. A este. A estar. Más al pendiente. Aquí con ustedes. Más. Las abandono mucho. Y después. Dejen ustedes. Se me van ahí. Y van a decir. Ay. Esta vieja. No ya sube nada. Interesante. Pero no. Sí. Este. Porque vienen también. Ya viene también. Vienen muchas cosas. Ya por delante. Y ya vienen. Mucho. 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 De dónde agarrar. Enjundia. Este. Tengo planeado un video. Que. Que. A ver. Si les gusta. Dijo la otra vez. ¿Qué les parece? Porque. Pues. Como en eso. Que no puedo ver. Quién está. Con eso. De que. No puedo ver. Quién está. Y. Chigo. Ah. Bueno. No puedo quemar a nadie. Nada. Cierto. Nada. No. No. No quemar. Simplemente. Que. Yo quiero que me conozcan. Ustedes. Un poco más. Ustedes. Me conocen en los blogs. Como los hago. Y así. Pero. Yo quiero que me conozcan. Más. Profundamente. Ay. No. Les va a venir a espaldas. Chicas. No. Tampoco. Pero. Pero. Sí. Este. Quiero que ustedes me conozcan. Un poco más. Opinen. Ahí. Si quieren que. Que yo les. Les. Les muestre un poco más de mí. No. Más de esta Cristina. Así. Como que. Ay. Bien fitness. Ah. Ja. 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 La Cristina. Bien fitness. Este. No. Tanto si. Estoy sentadita aquí. No nací. El javiocito que tienen aquí. Estoy bien cómoda. Este. Les digo. Así que. No nada más quiero mostrarles de eso. También quiero mostrarles. Mi otro yo. Mi. 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 Mi cara de mí. Pero esto se los voy a hacer en un video especial. Les voy a contar. Este. Cosas que muchas a lo mejor no saben. No conocen de mí. Y quiero que me sigan conociendo. Y que me conozcan. Y que se involucren más conmigo. Y que. Pues obviamente. Vea. Soy una mujer. De carne. Y voy. Y con problemas. Y sin problemas. Como todas. O sea. Todas pasamos a mi corta y hermosa edad. He pasado por. Por muchas cosas. Y por eso quiero compartirles un poco. Para que conozcan un poco de mí. Para que sepan un poco más de mí. Para que vean un poco más de mí. Este. Sí. Soy. 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 Este. Muy platicadora. Pero también. Soy muy buena. Entonces. Este. Así que. Las voy a seguir. Vamos a seguir entonces. Con el proceso de. La limpieza. Y así que. Nos vemos en un ratito más. La limpieza. La limpieza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.